Así que la muy bienvenida, Fernando, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué sugerencia nos da para la región desafectada? Porque no solamente la elevación de temperatura, afecta realmente en muchos aspectos. Definitivamente no hay tiempo para implementar medidas estructurales de prevención, por lo mismo que estas implican estudios, presupuestos, contrataciones, ejecución, no hay tiempo. Nos quedan cinco meses para que se inicie la alteración de las anomalías, ¿no? Si bien ya estamos teniendo anomalías que están incidiendo en las temperaturas que estamos teniendo, récord temperaturas que son similares a las que hemos tenido en el 97, 98, lo que toca por hacer en este momento, y es imperativo, es iniciar la activación de los planes de contingencia que deberían tener todas las entidades públicas y también las entidades privadas, ¿no? Sobre todo preparar la continuidad operativa, porque obviamente hay que tratar de no paralizar la economía, ¿no? Entonces, ya es momento en que se tiene que tener en cuenta de que la situación no va a ser la misma, las dinámicas económicas van a paralizarse, va a haber desabastecimiento de agua, de alimentos, productos de primera necesidad, vamos a tener problemas de saneamiento, y esto va a implicar también la alta incidencia de enfermedades endémicas y rectores, y por tanto, esto implica una eventual paralización de la economía. La Organización Mundial de Metrología ha indicado, el mismo secretario general ha dicho, como nunca, de que va a haber una probabilidad de batir récord de temperatura y activar un calor más extremo. ¿Qué es lo primero que vamos a ver como consecuencia con esta situación? A ver, lo que vamos a tener es que estamos en cinco meses previos a que se inicie la anomalía, o la anomalía se incremente cuando entremos en la situación de verano. Claro, diciembre. Porque ahorita la condición de invierno está, de una otra manera, pues ayudándonos a aguantar un poco este embate de incremento de mar, ¿no? Por lo tanto, cuando llegue el verano, se va a exacerbar la condición, y esto podría ser extremo, y esto definitivamente va a originar precipitaciones intensas y continuas en toda la margen occidental de los Andes hacia el mar, ¿no? Esto debido, básicamente, pues a que las corrientes atmosféricas que vienen de la sierra, como no van a encontrar una condición fría, como siempre suele ocurrir, van a encontrar un mar caliente, y por lo tanto eso va a gastillar en precipitaciones. Y eso, así es, y esto, vamos a tener precipitaciones en un sitio, en otro sitio, un ruleteo, o sea, va a ser una locura, sinceramente, o sea, cómo estamos con nuestra capacidad para atender lluvias de repente en Piura, lluvias de repente... Pero ya hemos visto que no tenemos condiciones mínimas. En la cordillera central, en altiplano, lo que va a haber va a ser heladas, va a haber pérdida de precipitación, ¿no? De cosecha, cultivo, granizo. Exactamente, y eso va a alterar todos los periodos de cultivos, y estamos hablando, pues, de poblaciones que tienen unas carencias económicas muy altas, ¿no? Entonces, en estos momentos yo creo que es momento de dejar a un lado los temas políticos, los temas de interés que pueda tener cada persona que esté en el gobierno, y deben ponerse a pensar en la afectación que van a tener las personas, los peruanos, en estos momentos de los próximos años. O sea, dando plata, no estamos solucionando nada. No es, claro, eso es. Hay que tener un plan específico. Fernando, muchísimas gracias por este análisis, esta información que nos ha dado. Gracias. Pero pinta fatal el pronóstico. Preocupante, ya se está dando la alerta, Gonzalo. Mira, con cuántos meses de anticipación. Así que acción debe haber de todas maneras cuando llegue ese momento, sobre todo el más crítico. Miren ustedes, ahí tienen... Ustedes, el color rojo es cómo se va calentando el mar. Está la costa del Perú, y esto es a nivel global. Miren ustedes, esa es Sudamérica. Ahí está el Perú. Esa zona amarilla, fíjense ustedes, ahí justamente agarra toda la costa peruana. Ahí tiene, ahí hacia arriba, Ecuador, que es donde termina la parte amarilla. Y esto va hasta el sur del Perú, llega incluso hasta Arica. Ahí está la península de Paracas. Vean ustedes cómo afecta todo esto. Esta es la información, está en inglés, y este es el mapa donde se ven los colores, cómo se va calentando en general el mar. Todo el Pacífico está elevando la temperatura, más o menos unos 2 grados en promedio, y esto influye muchísimo en la nubosidad. Porque choca el agua caliente con el agua fría, se condensa, aparecen algunas nubes, pero sobre todo la temperatura es lo que va alterando todo. Y vamos a ver ya de manera más específica lo que va a ocurrir en nuestro país con este fenómeno anunciado. ¿Cuáles serían las zonas más afectadas ante el fenómeno del niño? En tumbes, zarumilla, corrales, zorritos, canos, puntasal, aguas verdes. Pero sobre todo en el norte siempre la atención no es piura, los órganos, mancora, colán, piura, suyana, chulucanas, tambor grande, las lomas, catacaos. Lambayeque, chicayo, pimentel, pomalca, tumán, ferreñafe, pacora, motupe y morrope. En La Libertad, Guadalupe, Chepén, Pueblo Nuevo, Trujillo, Huanchaco, Salaberri, Guadalupito. En Lima, Punta Hermosa, las zonas del río Chillón, San Martín, Deporres, Carabahillo, las zonas del río Rimac, Chosica, Chacacayo, Ate, San Juan del Urigancho, Rimac, Santander.